DURANTE GENERACIONES Durante generaciones, los pistoleros fueron caballeros que juraron proteger nuestro mundo de las tinieblas. En esas visiones, como tú las llamas, ¿qué ves? Veo una torre. Al hombre de negro y al pistolero. Solo son sueños. No es real, Jake. Existe otro mundo. Sé que existe. ¿Quién eres? Eres tú. Eres un pistolero, ¿verdad? No hay pistoleros. Ya no quedan. ¿Por qué el hombre de negro quiere destruir la torre? ¿Qué? Si se caen, se desatará un infierno. Es como el diablo, ¿no? No. Es peor. No puedes impedir lo que va a pasar. La muerte siempre gana. Puede que tu mundo haya desaparecido, pero el mío no. que tú no lo haces. No puedes perderte lo que tienes, pero no te pierdas. No puedes perder. Disparo con la mano. Quien lo hace ha olvidado el rostro de su padre, a punto con el ojo. Y no disparo con la mano. Disparo con la mente. ¡Ya! No mato con mi pistola. Mato con mi corazón.